Hola para todos, una vez más. Bueno, como saben, estamos iniciando nuestro catálogo 7 en Oriflame, Colombia, así que vamos a hablar de todo lo que traemos nuevo para esta ocasión. Estamos complementando otro de nuestros sistemas anti-edad faciales y es la línea True Perfection, así que vamos a estar hablando puntualmente de esta línea facial. Tras 7 años de investigación en Oriflame, nuestros científicos proyectaron más de 1.000 ingredientes activos en más de 30.000 genes, llevando al descubrimiento de una tecnología patentada revolucionaria llamada AspartoLift, la cual de pronto ya hemos oído hablar. Fuera de estos 1.000 compuestos activos seleccionados, esta tecnología ha demostrado que tiene el efecto más cercano en los genes ácido retinoico, el cual es un compuesto activo anti-envejecimiento bien reconocido en la industria. Así, AspartoLift ha demostrado que tiene propiedades reafirmantes para nuestra piel. Adicionalmente, es bien importante entender que el envejecimiento es un viaje, es un proceso secuencial, de la perfecta piel lisa de un niño a la arruga profunda. La mayoría de estos signos son comunes en todos los tipos de pieles, independiente de la edad y del tipo de piel. También el tiempo y la velocidad con la que aparecen realmente depende de varios factores y es muy personal. True Perfection combate puntualmente los primeros signos del envejecimiento, es decir, la piel opaca, la textura áspera y los poros dilatados. Comúnmente estos signos se presentan de los 20 a los 30 años. Así que en Oriflame, inspirados en cada uno de nosotros, hemos decidido complementar otro de nuestros sistemas haciendo que nuestra piel cuente una historia diferente a la de nuestra edad. Así nace True Perfection, teniendo en cuenta que el agitado estilo de vida hace que la edad acelere las moléculas que se acumulan en las células. Y como ya les dije, combate los primeros signos, es decir, la piel opaca y la prevención de las primeras arrugas que nos van a aparecer posteriormente. Los principales compuestos de esta línea es el extracto de árbol de seda y las células madre vegetales, específicamente acai berry. Estos compuestos son ricos en aminoácidos, minerales y vitaminas, restauran la renovación y la función celular y además previenen los futuros daños celulares a los que vamos a estar expuestos. True Perfection nos va a dar el secreto de una piel perfecta en tan solo cuatro semanas, que como ya sabemos, está clínicamente probado como todo lo de Oriflame. Vamos a tener una hidratación intensa hasta de un 83% gracias al extracto de árbol de seda y las células madre vegetales de acai. Esta línea se basa en seis productos esenciales, que son cremas de día y de noche, contorno de ojos, suero perfeccionador y una limpiadora y un tónico. Hablemos puntualmente del tratamiento de noche, te va a permitir tener la piel más radiante y suave, suavizando las primeras líneas de expresión y promoviendo la renovación celular mientras dormimos. Y el tratamiento de día lo que va a hacer es hidratar nuestra piel durante 21 horas, minimizando los poros y protegiendo la piel de la contaminación. Por otro lado, el contorno de ojos lo que va a hacer es, tus ojos no van a revelar absolutamente nada, suaviza las líneas de expresión y además disminuye las ojeras y la hinchazón, que suele ser tan usual a esta edad. Y por otra parte, el suero restaura la frescura y el resplandor de nuestra piel. Este es un tratamiento intensivo que retrasa la formación de arrugas, mejora la luminosidad de nuestra piel y perfecciona la piel al instante. Bueno, para que podamos tener todos estos resultados con esta línea, debemos lógicamente decirle sí a la rutina rejuvenecedora de nuestra piel, que lo que va a hacer es limpiar todo nuestro rostro, tratar nuestros ojos, potenciar e hidratar nuestra piel en cuatro pasos. Lo debemos hacer por dos minutos, dos veces al día, en la mañana y en la noche. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el maquillaje y otras impurezas con Novage, leche limpiadora nutritiva suavizante y Novage loción hidratante suavizante de día y de noche. Esto permitirá que los productos sean, absorban mejor y ofrezcan óptimos resultados. Luego vamos a tratar nuestros ojos con el contorno. La piel alrededor de los ojos es delicada y necesita cuidados especiales. Masajea esta área con los ojos para prevenir las arrugas. Luego vamos a potenciar con el suero True Perfection, el cual está formulado para aumentar el poder de tu rutina, aplicando de dos a tres gotas diariamente en el rostro y cuello. Y finalmente vamos a hidratar con nuestros True Perfection tratamiento de día o de noche, minimizando la apariencia de los poros abiertos en el caso de la de día. Y la de noche para nutrir y regenerar la piel mientras estamos durmiendo. Para finalizar, lo más interesante de estos productos es que tienen dos precios. Ustedes van a poder encontrar todos estos seis productos del paquete en nuestro catálogo por tan solo $300,000 pesos. Pero si ustedes, al igual que yo, somos afiliados y socios Oriflame, vamos a tener este set de seis productos por tan solo $190,000 pesos, en donde vamos a tener múltiples ganancias. La primera son $110,000 pesos de ganancia, de economía, y vamos a cumplir todas las bases para empezar a ganar dinero por nuestras redes de consumo en Oriflame. Así que, con esto concluimos nuestro lanzamiento del sistema Antiedad True Perfection. Gracias.